Música Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo Y por eso te amo tanto Y te doy mi corazón Tomalo, tomalo Tuyo es mi honor Tomalo, tomalo Tuyo es mi honor Música Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo Y por eso te amo tanto Y te doy mi corazón Tomalo, tomalo Tuyo es mi honor Tómalo, tomalo Tuyo es mi honor Tuyo es mi honor Tuyo es mi honor Tuyo es mi honor